Cuando mezclan tipos de especies, diferentes de especies, goldfish, por ejemplo, meten estos, ¿cómo dijiste que se llaman estos? Cometas. Cometas, por ahí meten cálicos, telescópicos. Lo que pasa es que dentro de toda la variedad de goldfish, tú puedes criarlos juntos, no hay ningún problema, ¿por qué? Porque pertenecen a la misma familia, o sea, son goldfish, ¿no? Por ejemplo, el cometa, bueno, le llaman cometa, pero sé que es un goldfish, pero de cola larga, es una cosa así, ¿no? Entre goldfish no hay ningún problema, pero ya si crías goldfish con otras especies, como por ejemplo, estos de acá, estos que se llaman guramis, ya no podríamos juntarlos, ¿por qué? Porque son peces agresivos. El goldfish es un pez que se caracteriza porque es un pez pacífico, es tranquilo, es pacífico. Se ponen a veces, no porque sean belicosos, sino que cuando se están apareando, cuando llegan a su madurez sexual y aparearse, la hembra comienza a correrse porque los machos comienzan a perseguirla. ¿Para qué? Para que le incentiven a botar sus huevos. Ese es el momento de repente un poco belicoso, ¿no? Un poco arisco en estos peces. Son solamente en ese tiempo. Entonces tú me dices que cuando criemos goldfish, mejor que sean de la misma especie, no mezclarlo con otro, porque si no, lastimarían a los goldfish delicados, ¿verdad? Aquí en este acuario que tenemos, por ejemplo, tenemos guramis en dos variedades, ¿no? El azul, ¿no? Y el blanco. Ahora tenemos acá también combinados con basureros y acá unos mollis negros. Dentro de estos peces y otros grupos que tenemos por acá, por ejemplo, es una variedad de platis sunset, ¿no? También podemos juntarlas, no hay ningún problema. Los platis, los espadas, ¿no? Los guppis, después los mollis negros por acá, por ejemplo, como los que tenemos, pertenecen a un orden, ¿no? De peces. Todos ellos podemos criarlos juntos, ¿no? Inclusive podemos poner de repente un gurami que es un pez un poquito agresivo a veces, ¿no? Y no hay ningún problema. Más esto, sí, no podemos juntarlo con goldfish. El beta es un pez originario de Asia que, por ejemplo, allá en Tailandia lo usan para hacer peleas de peces betas, hacen apuestas. Al igual, por ejemplo, tenemos acá nuestra costumbre, ¿no? Que hacen peleas de gallos igual a ellos. Este es un beta, ¿verdad? Este es un beta macho. A ver, un poco lo Manolo, mira, es macho. Y el beta macho se caracteriza porque el macho tiene más color, más encendido y las aletas son más largas, más grandes. El macho es más hermoso. Y la hembra es un poco más rechonchada. A ver, ¿la tienes por acá alguna? Sí, la beta ahí. A ver, Manolo. Ahí está. ¿El mismo color también es? Claro. Hay diferentes colores. Los hallamos en turquesas, en azules, en rojos. En camboyanos, que son blancos con manchas rojas o azules, o turquesas también. Tienen forma de escala, son largos, son delgados. ¿Son delicados? Los escalares son peces que necesitan agua blanda para poder reproducirse, por ejemplo. Y si es que los criamos con agua blanda, sería mucho mejor. Se ha ido a acondicionar, a aclimatar al medio en que estamos, ya que son peces amazónicos. Pero, cuando llega la época de invierno, acá en Trujillo, tenemos que ponerle unos termostatos o calentadores para subir la temperatura del agua. Ya que nuestra temperatura en invierno, aquí en el ambiente, llega más o menos a unos 19 grados, a veces hasta 17. Entonces, estos son animales que necesitan por lo menos de 22 grados, o de 22 o 25 grados para arriba. Imagínate, trasladarlos de las selvas acá, ese cambio que tienen. Pero claro que también los reproducen acá en Trujillo, pero necesitan el agua blanda, otro tipo de agua. Los guppies son peces muy bonitos, especialmente cuando desarrollan en todo su esplendor, su colorido, su cuerpo. Hay variedades de guppies también como los que tenemos acá, que son los guppies americanos, son rojos. Acá, por ejemplo, hay los guppies cobras, que se caracterizan por ser verdes. También dentro de los cobras hay otros colores también. Aquí tienes otros cobras. Es un cobra azul, por ejemplo. ¿Y esos en qué precio están más o menos? En 3 soles la unidad. Muy incómodo. Los guppies son peces, digamos, accesibles a la economía de cualquier persona que pueda adquirir un acuario. Todas las personas interesadas en este mundo de la acuariofilia, que es un mundo muy bonito, es una afición que pueden hacer desde comprando un pequeño pez, y va creciendo, va creciendo y van a ver que al llegar a su casa y teniendo un acuario se van a desestresar y van a ver un mundo muy diferente dentro del agua. ¡Suscríbete al canal!